Niños, niñas y adolescentes, sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por... Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos, con la mejor relación, precio-sabor. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Pastelería del Corzo. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. D-Lab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Chef Male. Horneando amor y salud en un solo clic. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En un país frágil que busca un nuevo destino. José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En ese espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores, serán los nuevos protagonistas. RCR presenta, por todos los medios, conmigo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy y corresponde al Martes 13. Hoy es Martes 13. Martes 13. Es un día fabuloso. Nada de pensar en mala suerte. Todo lo contrario. Martes 13 del año 2021. Bienvenidos por todos los medios y brindamos con ustedes salud. Lo hacemos con Vila, por supuesto. Ay, qué rico es compartir este café todas las mañanas con ustedes. El de hoy, exquisito, de verdad, exquisito. Vila, puede ser tuyo también. Te lo llevan al negocio, a tu casa. Tranquilos. 0-4-12-254-2672. Y me dice Catherine que hay personas que se quejan por la transmisión que hacemos en Mingo Blanco TV. Que no ven la publicidad que nosotros hacemos. Bueno, es que claro, yo necesitaría aquí que alguien me ayudara. Fíjese, señor. Aquí está el ramo que estábamos mostrando ayer. Y yo les estaba diciendo, aquí las gladiolas están abriendo. Llegaron desde el sábado que enviaron el ramo. Eran unos botoncitos. Entonces, claro, la señora Rosa de allí. Qué bonito que se llame Rosa, la propietaria del vivero Las Terrazas, ¿verdad? Imagínense ustedes al frente de un vivero y la señora se llama Rosa. Bueno, ella me decía que hay que ponerle agua todos los días. Aquí están las gladiolas, los girasoles, las hierberas y el cafecito, café irlandés. No sé si lo está viendo allí, señora, apreciándolo. Me disculpan que yo a través de esta vía no les puedo mostrar todas las cosas porque tendría que estar moviendo la tableta, pues, ¿no? Que yo le voy a proponer a Marilia ahorita. ¿Sabes que se cayó un árbol aquí, no, César? ¿Sabes lo que vamos a hacer al terminar el programa? Vamos a adornarlo con los adornos de Navidad. Vamos a llenarlo de bolas. Y vamos a ponerle, Marilia, vamos a ponerle unas luces. Sí, vamos a ponerle unas luces porque yo no sé si vamos a llegar a diciembre, chica, con las cosas que están pasando. Entonces, vamos de una vez, vamos, la mamá de Marilia nos ayuda, la mamá de Catherine compramos ingredientes de ayacas y ya de una vez para este fin de semana. Pero prendemos el arbolito esta noche, César, tú te quedas. Vamos a prender el árbol. Ese árbol que está allí vamos a convertirlo en una obra de arte. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Ah? ¿Me compran la idea? Es que se cayó un árbol, amigos, aquí en la entrada de Radio Caracas y no lo han retirado. Sí, no digas así, Marilia. Bueno, amigos, Vivero Las Terrazas en su Instagram, Vivero de Terrazas. Bueno, hay que salir con el espíritu erecto siempre arriba. Amigos, buenos días de parte de Jaime Anestares en la dirección general de la estación. Willy Zarcaya, que está en la gerencia de producción de la emisora. Érica Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa. Marilia García, Catherine Manzano en la producción de Por Todos los Medios. Génesis Rodríguez en la información y Master Control. Allí está César Arteaga. Juntos, vámonos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Por todos los medios, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela. Pero no en cualquier emisora. No, no, estamos aquí en Radio Caracas. Caracas, imagínense ustedes, 90 años, amigos. No es cualquier cosa. No es cualquier emisora. Es Radio Caracas Radio. Y ustedes saben que juntos estamos en todas las plataformas a través de RCR750, también a través de Periscope y la aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo. Ayer rescaté a una vieja afición que tenía mi abuelo. Sintonizar emisoras de radio de otros países. Mi abuelo, sí, 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 mi abuelo. Mi abuelo se sentaba, mingo, en una sala de su casa, frente a un radio inmenso, lleno de botones, luces y perillas. Y ahí se ponía unos audífonos inmensos y empezaba... Sonaba rarísimo. Mingo. Pero de pronto lograba pescar algunas emisoras de otras partes del mundo. Entonces anotaba en un cuadernito el país, la frecuencia, la banda, la hora, con un rigor científico que me tía miedo, mijito. Supongo que de allí nació mi gusto por escuchar programas de radio. Claro, eso sí, solo rescaté su hobby, no el armatoste aquel que tenía y que él usaba. Muchachito. Aproveché que anoche teníamos electricidad y el internet estaba medio bueno. Y entonces descargué un VPN que me recomendaron y me puse a buscar programas en los que los locutores y los periodistas... Bueno, les sintiera algún acento cubano. Entonces, oye, mira. Ayer, mingo, de pronto sentí que estaba viviendo un déjà vu, pero a la cubana. Mira, mingo. El entusiasmo de los cubanos a los que entrevistaban me recordó el entusiasmo de los líderes de la oposición nuestra en 2017 para ponértelo cerquita, pues. Decían casi, casi lo mismito, mingo. Faltó, vamos rumbo al quiebre. Que debe ser una frase ya predeterminada, por supuesto. Decían de todo, muy esperanzados. Porque, bueno, la verdad es que la chispita cogió candela y los cubanos, que están más que hartos, se atrevieron, como nosotros, ¿te acuerdas? Y fueron uniéndose más y más cubanos como el efecto de la bola de nieve. Avalancha, avalancha, exacto. Una protesta con efecto de avalancha de nieve. Pero, por supuesto, Díaz Canel no iba a quedarse contemplando desde su balcón del pueblo. Porque me imagino que tiene su balcón del pueblo. Y dio las órdenes para que salieran sus comunistas de siempre a poner el pellejo por él. Porque en Cuba sigue habiendo patriotas cooperantes, mingo, que apoyan la revolución de Fidel y el fantasmagórico régimen de los Castro. Pero, bueno, como te decía, me detuve un buen rato en un programa de radio en el que los periodistas cubanos, los que están en el exilio, como tus colegas, que ahora están en Miami, emocionadísimos, estaban entrevistando a otros líderes políticos cubanos que también deben estar en el exilio diciendo que ahora sí el pueblo de Cuba había despertado, que ahora sí no había vuelta atrás para alcanzar la libertad, que ahora sí Díaz Canel y el régimen comunista de los Castro estaban a punto de llegar a su fin y tenían los días contados. Ay, chico, volví a sentir que eso lo había oído aquí, pero sin el acento cubano. ¡Me estás entendiendo, mingo! ¡Me estás entendiendo! Y te juro que comprendo la alegría de esos señores que sueñan con la libertad de Cuba como nosotros añoramos la nuestra. Entonces, por supuesto, estas protestas las encienden rápidamente. El entusiasmo, las esperanzas y el espíritu triunfalista, mingo. Pero se les olvida. Y eso lo estoy aprendiendo yo ahorita a punta de desencantos y golpes, que los regímenes totalitarios crean estructuras casi perfectas de represión y las van mejorando con los años. ¿Cómo estará la de Cuba, que lleva 62 años en dictadura y con un control férreo absoluto sobre la población? Bueno, lo que quiero decirte, mingo, querido, es que a mí me parece que estos regímenes dictatoriales, criminales, totalitarios, fascistas, de vez en cuando dejan que se prenda la candelita para detectar con más facilidad a sus opositores y llevárselos detenidos como está ocurriendo en Cuba y denunciaban en esas radios extranjeras los exiliados cubanos que todavía tienen algún nexo con la isla. Caída y mesa limpia, mingo. Los dictadores de vez en cuando prenden la candelita para hacer caída y mesa limpia, cambio y fuera. Otro nivel Antes de presentar a nuestros invitados, Acua Prados, amigos. Ah, tan limpia y pura como un cristal. ¿Dónde está Acua Prados? Aquí en Caracas, en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este, vengan para que utilicen el servicio de embotellamiento de agua. Tienen la promoción ahorita de los botellones de colores con un pico para servirlo. Es muy cómodo. 04-14-391-3637 de Acua Prados. Tan limpia y pura como un cristal. Hoy tenemos un programa distinto, amigos, porque después de la vecina, que siempre nos deja muy cansados, no vamos con el estar circulando, sino que vamos a tener una tertulia, vamos a tener un diálogo constructivo con dos ilustres amigos que a ustedes los conocen, brillantes. El profesor José Rafael Herrera, doctor en Ciencias Políticas, filósofo, profesor universitario, y el profesor Carlos Ñañez, economista y profesor universitario. Ya cuando decimos profesor universitario, en este país, en nuestro país, estamos hablando de un héroe, pues, ¿no? Así que saludo a mis dos héroes, Carlos Ñañez, Rafael, José Rafael Herrera. ¿Cómo están ustedes, profe? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, bienvenidos. Encantado de estar contigo. Bienvenidos. Nosotros estábamos comentando lo que nos decía la vecina esta mañana y acaba de destacar una pregunta final después de ese editorial. ¿En qué tanto se parece Venezuela a Cuba? Yo quisiera que ustedes nos brindaran un análisis de lo que ha ocurrido allá en las últimas horas y también de lo que nosotros venimos padeciendo, viviendo y sufriendo, porque esta mañana le comentaba a los muchachos acá en el programa, caramba, y uno se pregunta, y lo hemos hablado con ustedes en otras oportunidades, ya son como demasiados años, ¿no?, lidiando con unas condiciones de vida caóticas, y, bueno, ¿cómo impedir que la barbarie en la que estamos hundidos se normalice? Estamos hablando de anarquía, estamos hablando de impunidad, estamos hablando de que estamos sometidos por ampones a merced de un estado gasteril. ¿Qué más podemos hacer? Allá en Cuba están protestando, pero ya ustedes vieron la represión, aquí se protesta, y bueno, ya casi ni se protesta. ¿Por dónde comenzamos, profesor Ñañez y profesor Herrera? No, primero los jóvenes. Ah, caramba, profesor Ñañez, porque, ¿qué nos tiene usted que decir? Además que usted es docente, usted está con jóvenes también. Bueno, inicialmente agradecer la gentileza de la invitación y también el desprendimiento del doctor Herrera, quien es una autoridad en materia filosófica, yo lo llamo la razón de estos tiempos mustios que tiene Venezuela, pues la filosofía hecha a hombre en estos difíciles momentos que atraviesa Venezuela. Yo tengo que confesar que estoy en el salón de fiesta en el edificio, que es el único sitio que tiene internet, en esta prisión, que es la clase media, en donde estamos los venezolanos. O sea, la clase media en Venezuela está dentro de una prisión, dentro de una suerte de Auschwitz, en donde no nos es permitido absolutamente nada, cada vez los espacios son más cooptados y la gente busca medios de solución y de subsistente. Cuando me enteré de lo de Cuba, lo primero que hice fue aprovechar que los domingos yo voy a visitar a mi mamá y consultar la biblioteca que nos legó papá. Y encontré este libro, que, bueno, no se puede ver por el tema, se llama Cuba, Zenit y Eclipse de Salvador Villa, que lo publicó Venezuela en 1975 y que tuvo la gentileza el doctor Villa de regalárselo firmado, rubricado a papá. Y aquí, pues, él manifestaba la brutalidad del régimen de Fidel Castro en Cuba. Los primeros años, los primeros 10 años del régimen cubano, donde tuvo que salir al exilio. Tú preguntabas que cuán parecida era Venezuela a Cuba. Venezuela es un calco de Cuba. Venezuela es la representación de Cuba. Con el gobierno de Chávez, Fidel Castro logró establecer ese objetivo que tuvo de invadirnos militarmente, pero sin el logro militar por la vía de la colonización del paradigma del pensamiento. Logró rigidizar el lenguaje en Venezuela. Logró hacer el lenguaje torbo, limitado en Venezuela. Generar, obviamente, primero una pobreza material como la que tenemos. Con una inflación que tiene 52, más de 42 meses, 43 meses en ejecución. Con la posibilidad de superar a Grecia. Ya no tiene sentido para los colegas economistas. Yo les digo, dejen de hacerme ediciones y de hacer proyecciones y prognosis técnica. Porque el problema de Venezuela no es un problema que se resuelve desde la caja de herramientas del economicismo. El problema de Venezuela tiene aristas filosóficas, espirituales, culturales, sociológicas y antropológicas importantísimas. La primera es que a nosotros nos excindieron la razón como sociedad. Nosotros somos una sociedad que no tiene razonamiento y una sociedad que no está formada éticamente y estéticamente para establecer un dique de contención al deseo de copamiento de la ideología del chaví. Y esto lo digo con mucho dolor porque nuestras universidades han formado excelentes profesionales, extraordinarios médicos, brillantes doctores en matemáticas, pero que se han prestado a esta estafa ideológica. Entonces, la idea que teníamos en algún momento los académicos venezolanos de que era el lumpen proletariado en lo que acompañaba a Chávez y que donde existía pobreza de espíritu y pobreza espiritual no es así porque también hay personas que están técnicamente preparadas desde el punto de vista del tecné, pero no tienen bildung, esa capacidad que tienen los alemanes o que tenían los alemanes para poder, digamos, darse cuenta de la necesidad del imperio de las virtudes. Y es algo que yo le vivo repitiendo a mis estudiantes porque en este país se repite como ejaculatoria de viejas rezanderas el tema de los valores, los valores, los valores, pero las virtudes para el ejercicio efectivo de la ciudadanía las ha excindido el chavismo. La virtud, por ejemplo, del trabajo, la primera virtud que es la virtud del orden, de la neguentropía o de la sinentropía de una sociedad estable, el chavismo la destruyó cuando nosotros en este país, por ejemplo, yo para conectarme contigo desde el día de ayer estuve buscando en dónde poder ubicarme y encontré que en el salón de fiesta que es el plácido lugar que ofrece mi edificio para que cuando se va la energía eléctrica podamos cargar los teléfonos móviles y tener algún tipo de contertulio con algún igual que de repente te dice hay que acostumbrarse a esta situación y uno sube a su apartamento como Platón a encerrarse en la caverna. Entiendes que el problema de Venezuela no es un problema solamente de una capa abandonada por la escuela y el proceso de formación. Vamos a hacer algo, profesor Ñañe, vamos a hacer algo porque yo en cinco minutos tengo que cumplir con una pauta de publicidad para darle la palabra al profesor Herrera. Pero usted pudiera hacer una precisión antes de cederle la palabra al profesor Herrera usted habló de ideología del chavismo. ¿Usted en palabras llanas, en palabras de primaria pudiera definir cuál es la ideología del chavismo? La ideología del chavismo es la ideología de la rapiña, es la ideología de la gánsterilidad, es la ideología de la barbarie, es la ideología de la superficialidad y es la ideología de la exinción y de la primero de la caquistocracia, caquistocracia, el gobierno de los peores, luego la caquistocracia, el gobierno de las mafias y después el nivel más elevado que es la gánsterilidad en el ejercicio del poder. Dejo en la palabra al profesor José Herrera. Entonces no se debería llamar ideología, profesor Herrera. No, se debería llamar una suerte de locus de comunicación. Claro, a eso voy. Profesor Herrera, buenos días. Es que yo, buenos días, ¿cómo están? Saludos a Erika, por supuesto a Timingo y a mi colega Carlos Ñañez. Yo pienso que hace mucho tiempo el régimen que se ha secuestrado al país dejó de tener una ideología, la sustituyeron por simplemente intereses de carácter crematístico, por negocios y se empataron con Fidel Castro y con el foro de Sao Paulo con un plan, eso sí, con un plan muy bien orquestado que en primer lugar consiste en un enriquecimiento a través de el estado de la institucionalidad de la cual se apoderaron enriquecerse y sobre la base de ese enriquecimiento aumentar enormemente sus riquezas con un propósito muy bien definido que es la incursión del gran negocio del narcotráfico en todo occidente con el objetivo de destruir internamente a occidente entonces este digamos que en el fondo en última instancia este propósito que ha venido poniendo en práctica el régimen venezolano el régimen cubano el régimen nicaragüense el régimen boliviano etcétera es decir toda esta este conglomerado de mafias ahonado por supuesto o con el sustento de los rusos los chinos los turcos los iraníes tiene todo un plan un plan una una gran estrategia y que pone muy en riesgo lo que significa el concepto mismo de una sociedad abierta de una sociedad libre que tanto trabajo le costó a occidente entonces esto es sumamente delicado sumamente grave y yo creo que bueno la el momento indica que Carlos decía que yo hacía la filosofía de este de esta época en Venezuela bueno yo creo que él hace la economía de esta época en Venezuela y yo creo que justamente de eso se trata de comprender la situación de dar conciencia de la necesidad de que esto no puede continuar y que hay que digamos hacer un llamado no solamente a la a la nación venezolana a la conciencia venezolana sino a la conciencia occidental en general para poder superar este tremendo problema que tenemos encima este este gravísimo problema que que nos está cada vez más enredando en las redes de una sociedad de consumo masivo de narcóticos que es una el propósito el interés es una estupidización de la sociedad que tiene el claro objetivo de mantenerla bajo dominio y eso es muy delicado y pareciera que algunos gobiernos están entretenidos pensando que se trata de una cuestión meramente política de una cuestión digamos que se puede conversar que se puede en la que se puede dialogar en la que se puede llegar a algunos arreglos o acuerdos con gente que no tiene ni los principios ni los valores ni los conceptos que digamos adecúan sus pretensiones con la sociedad abierta democrática y esto es sumamente grave amigos dos brillantes venezolanos nos acompañan hoy en por todos los medios acá en Radio Caracas José Rafael Herrera y Carlos Ñañez tenemos un breve intervalo de publicidad hoy evaluando con ellos los paralelismos en que se parece Venezuela a Cuba en breve regresamos enseguida regresamos por todos los medios con Mingo Strachatela Strachatela es uno de los helados favoritos de ustedes de heladería vegan fruit así como lo es Coco Crunch así como hablábamos ayer de passion fruit parchita frutos del bosque merengue limón guanábana piña colada y ahora por supuesto mantequilla de maní ustedes necesitan si usted tiene un negocio de alimentos no requiere una nevera con todas las presentaciones de heladería vegan fruit bueno póngase en contacto con ellos que además en esta semana radical sabe que puede hacer uso de nuestro fabuloso delivery o el pick up que estamos en la trinidad acá en Caracas vegan fruit punto com heladería vegan fruit es amor vegano y cremoso usted no me diga que no como está la vista usted necesita un examen de la vista bueno farmacia CVS farmacia CVS y más en el CCST continúa desde que nació ellos nacieron en noviembre ya vamos a cumplir un año ellos son patrocinantes desde el primer día de nuestro programa farmacia CVS que vienen nuevas noticias buenas nuevas bueno fíjese usted la promoción consiste en el examen el examen de la vista la fórmula los cristales la montura y el estuche en un solo precio todo incluido que le parece se va a fascinar cuando sepa el precio bueno usted hay maneras de contactarlos a través del whatsapp 0412 209 0826 en la web farmacia cvs.com estamos en el CCST en el nivel C1 farmacia CVS y más todo lo demás hay algún cumpleaños esta semana en en la familia bueno esa torta es de la pastelería del corso una torta de arequipe un brazo gitano de chocolate una torta de guanábana una torta marmoleada saben que me decían que las tortas ¿sabes cuáles son las dos tortas que más encargan ustedes a la pastelería del corso? la milhoja y el profiterol así que bueno también esas están incluidas para que usted la solicite para celebrar ese cumpleaños de esta semana ¿dónde va a encargarlas? en el 9458497 del corso es la pastelería italiana bueno imagínense ustedes que todo lo que pide la embajada italiana lo lo encarga a la pastelería del corso la pastelería italiana por tradición y excelencia usted va a viajar bueno ¿cómo están esas maletas? ¿cómo están esas maletas? mire por el equipaje se conoce al pasajero eso se ha dicho toda la vida yo estoy hablando de talabartería y zapatería principal el arte de trabajar el cuero y es que aquí realmente tenemos hablando de zapatos podemos hablar del equipaje de las maletas pero hablando de zapatos tenemos los mejores zapateros especialistas en reparación de todo tipo de calzado de todo tipo de zapatos de damas que son yo creo que más trabajosos porque tienen lo del tacón los detalles ¿verdad? las tapitas etcétera pero ellos trabajan no solamente el cuero la tela sintético y lona están en el centro comercial galerías de Prados del Este también a través de whatsapp pueden conversar con ellos 0416 7055476 talabartería y zapatería principal en el centro comercial galerías de Prados del Este el arte de trabajar el cuero puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve rcr 750 AM porque lo bueno une un lugar de encuentro para el talento venezolano dentro y fuera de nuestro país continuamos por todos los medios con lingo felicitaciones al programa por los dos invitados que tenemos José Rafael Herrera y Carlos Ñañez interpretando la mayoría de las inquietudes de nuestro auditorio en estos momentos la gente quiere saber de ambos que hablen del modelo de Fidel Castro que hablen de si ese individuo se supo desde siempre que fue un asesino que fue un criminal que fue un ser perverso como logró exportar ese modelo de él de Fidel porque intelectuales porque académicos porque prominentes políticos le rendían pleitesía porque los recibían en escenarios internacionales y lo aplaudían permanentemente y esto que estamos viviendo y que ustedes describen y que ha heredado y que heredó Chávez y lo estamos viviendo en carne propia desde hace más de 20 años aquí más de 60 años en Cuba y se quiere liberar el pueblo se quiere liberar ¿cómo es posible que se haya aceptado ese modelo de Fidel Castro que además sigue exportándose a otros países del continente? Bueno a mí me gustaría intervenir en esta oportunidad en primer lugar para señalar algunas cosas que yo creo que la gente parece no recordar en primer lugar hay que decir que Fidel Castro está en el poder en Cuba gracias a Estados Unidos porque fue Estados Unidos quien para salir de el el gansterato que tenía allí instalado Batista promovió a la guerrilla de Fidel Castro y colaboró con económicamente con su causa que era la causa de una Cuba independiente o libre por cierto de las mafias norteamericanas que se habían instalado desde el centro el gran centro de operaciones de la mafia de Estados Unidos se encontraba ubicada en La Habana en Cuba bueno resulta que el tiro le salió por la culata a Norteamérica porque poco tiempo después este personaje sumamente inteligente y sumamente culto por cierto con una con unos niveles de maquinación y de perversión extraordinarios como para engañar a prácticamente toda la intelectualidad latinoamericana que lo veía como un ídolo como el digamos gran dirigente de las causas por la justicia por la paz por la libertad etcétera porque así lo se hizo ver bueno este señor tenía un plan oculto un plan con no solamente con Rusia y con luego con China que consistió en ir progresivamente penetrando en los países de América Latina para ponerlos al servicio de Oriente es decir del mundo oriental de la cultura y de la civilización orientales que son por antonomasia sociedades no tolerantes sociedades dictatoriales de suyo históricamente de toda la vida hago una pequeña paréntesis para señalar que justamente la sociedad griega los antiguos griegos clásicos se separaron entendieron que era terrible caer bajo las garras del tipo de sociedad que mantienen los orientales que es una sociedad absolutamente intolerante una sociedad totalitaria de toda su vida y los griegos instauran la democracia y defienden la democracia precisamente para ir en contra del dominio de Oriente sobre el Occidente y fue eso lo que por cierto hizo grande a Alejandro Magno repartió distribuyó colonizó democráticamente a Occidente para evitar que Oriente lo pudiese penetrar bueno desde aquellos años hasta nuestro tiempo la lucha de Occidente contra Oriente ha sido precisamente en esa dirección y Fidel Castro se transformó en el gran representante de los intereses de Oriente en Occidente bueno pues intentó de distintas maneras en primer lugar a través de los grupos guerrilleros con muchísima violencia con terrorismo etcétera como por ejemplo es el caso que todavía sacude a Colombia en particular también pasó en Nicaragua pasó en Panamá es decir pasó en Chile entonces no es ninguna novedad en nuestro país estuvimos sometidos a esta situación durante muchísimo tiempo hasta que por supuesto Rómulo Betancur logró desde su gobierno junto con el gobierno de Raúl León vencerlos y superarlos pero ellos intentaron por la vía de la violencia apoderarse de América Latina y poner en jaque a Estados Unidos que es el gran bastión en América de la democracia y de la sociedad abierta pues bien como no pudieron por esa vía acceder al poder pues entonces se inventaron esta nueva estrategia que consiste en dominar a Occidente a través de la drogadicción cosa que por cierto los propios orientales hicieron en su momento Japón convirtió al emperador de China en un drogadicto que se puso al servicio de Japón y pudo dominar a un territorio inmensamente grande como es el chino una pequeña isla como es la isla japonesa pues bien esa misma estrategia política la está llevando a cabo Fidel bueno lo llevó mientras estuvo con vida ahora por supuesto ha quedado como política general de los cubanos la promoción venta distribución consumo masivo de los estupefacientes que están estupidizando literalmente a todo el occidente si profesor Ñañez lo escuchamos sobre este mismo punto sobre esta misma que estaba describiendo el profesor Herrera bueno comparto totalmente lo manifestado por el doctor Herrera en términos de que Fidel Castro es un constructo promovido por la política de los Estados Unidos inicialmente que se salió de control una suerte de Frankenstein de Mary Shelley un moderno prometeo que se salió de control y destruyó o intentó destruir fue disruptivo a su amo leyendo este libro que recomiendo a la audiencia Cuba Zenit y Eclipse lo pueden buscar por internet en lugar de utilizar la internet y me disculpan la exégesis como una suerte de prolongación de este sábado sensacional infinito en el que se vive en Venezuela en febrero del 59 Fidel Castro establece o crea la constitución desde ese momento desde febrero del 59 la revolución es un monstruo en cuyo nombre es posible ejecutar todo cuanto se antoje en Cuba palabras de Salvador Villa desde la promulgación del 7 de febrero del 59 hasta el 31 de diciembre del 62 esta super ley es decir una constitución que era definida por Fidel Castro como la más perfecta no embalde la comparación con la constitución venezolana yo el día de ayer yo me voy a quitar este tapabocas porque estoy en área abierta yo el día de ayer escuchaba a un profesor universitario diputado de la república decir que nuestra constitución era una obra maestra nuestra constitución está llena de circunloquios nuestra constitución está llena de anatemas nuestra constitución tiene un lenguaje reiterativo que es canzón en la definición del estado descentralizado y federal eso es una reiteración en lógica simbólica entonces nosotros tenemos que entender que una constitución como la nuestra que ha sido reformada por la vía de facto es semejante a la constitución cubana que del 79 al 62 fue reformada 19 veces para permitir la creación de los tribunales revolucionarios en Venezuela hicimos en 2014 y en 2017 juicio militar correcto y eso es una realidad que los venezolanos queremos laxificar para creer que vamos a salir de esto como en las obras de Grimm o de Anderson y que después de que se vaya si es que logramos salir de esta situación nos vamos a recuperar de este daño estructural en lo antropológico de manera mágica es absolutamente reduccionista la dictadura que instaló Fidel Castro que luego se convirtió en una tiranía y eso el doctor Herrera lo podría explicar mejor que yo porque en Venezuela la gente define que vivimos una dictadura no en Venezuela se vive una dictadura conducida por un tirano en el concepto de lo que es la palabra etimológica tiranus necio que lo hace mal porque lo hace mal o sea ilegítimo de origen entonces el legado de Fidel Castro o como Fidel Castro llega al poder puede ser englobado en una máxima de John Stuart Mill que dice que esa idea de que la justicia prevalece sobre la injusticia y que el bien prevalece sobre el mal es un lugar común creado por los seres humanos para poder tolerar la existencia absolutamente perversa de la humanidad sencillamente Fidel Castro es la perversidad total es el mal total es la banalidad del mal lo que nos hablaba Ana Arendt los individuos que acompañaban a Fidel Castro son exactamente iguales a los individuos que acompañaban a Hitler en el tercer rey de hecho Fidel Castro establece su proyecto de gobierno leyendo Mike Camp por eso Aguilar León se empeña tanto en demostrar los vínculos existentes entre el tercer rey y la revolución cubana nosotros los venezolanos estamos haciendo lo propio estableciendo los vínculos que existen entre la revolución bolivariana la revolución cubana y el tercer rey el LTI yo escribí hace dos semanas una revisión semiológica del discurso de Kemplerer escribí sobre los juristas del horror que nos recibieron digamos que la aplicación efectiva de la justicia por haber de manera evidente dado la espalda a la aplicación de la justicia de haber vivido en impunidad y bueno acabo de escribir para el carabueño ayer un artículo que se llama este es el hombre ese homo o sea el hombre del nuevo hombre chavista de donde sale el hockey de donde sale Wilexi y de donde sale toda la cantidad de malandros que han o de grupos irregulares que han atomizado al territorio o sea hay que explicarlo que en esencia es el mismo lugar de donde sale Maduro pero claro el profe tengo que hacer un paréntesis seguro discúlpeme un momento pero no se preocupe pero para que tengamos en consideración para el próximo segmento los oyentes quieren saber otra vez el nombre del libro que usted está recomendando que si lo puede repetir los oyentes quieren saber en esencia cómo salimos de esto que por qué continuamos filosofando sobre los muertos y que tienen más de 22 años escuchando este tipo de discusiones en la radio pero nada de acción y hay oyentes también que dicen pero por qué no nos explican los ilustres invitados en qué no nos parecemos en qué en qué nos diferenciamos más bien a Cuba desde el punto de vista de modelo político y de ideológico eso será en la próxima parte con Carlos Ñañez y José Rafael Herrera un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios conmigo ayer Wilfredo y Lucrecia de Comercializadora Prada me comentaban dile a tus oyentes que llegaron y están fresquecitos todos los productos que a ellos les gusta de leche de cabra llegó el queso de cabra en una presentación de 500 gramos el aliñado y el natural dile también que llegó la ricota de queso de cabra de cabra pues de leche de cabra la ricota de leche de cabra y llegó también el suero que a muchas personas les gusta por supuesto el queso telita el queso guayanés el palmiçulia llegó ayer también está muy fresco soliciten la mantequilla de barra que la tienen con o sin sal y ni se diga de todos los embutidos Comercializadora Prada ellos en esta semana por supuesto tienen mucho más trabajo para ustedes porque hacen sus encargos ustedes y ellos lo llevan los llevan al 04-24-120-3562 Comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor si usted va a viajar sabe que cuenta con The Lab Biodiagnóstica un laboratorio clínico con un concepto original ¿por qué le digo si va a viajar? porque el PCR real time RT es decir en tiempo real lo están haciendo ellos previa cita por supuesto de hecho si usted quiere que le vayan a tomar la muestra a su casa quiere que le hagan el examen en su casa bueno usted se pone también de acuerdo con ellos porque es previa cita en este número 04-14-202-2900 y pregunten por el perfil COVID y los otros perfiles que además tienen un descuento especial cuando usted usa los combos que ellos han preparado B-B-Lab Biodiagnóstica repito tenga siempre a mano este número 04-14-202-2900 precisión y confianza en laboratorio clínico no, no, no yo quiero que Katherine muestre en estos momentos la tartaleta de crema pastelera y frutos secos frutos del bosque perdón tartaleta de crema pastelera y frutos del bosque que nos enseñó a preparar mi bella genio que es Chef Male porque bueno Male está dedicada en estos momentos a hacer un trabajo tan limpio tan elegante pero tan didáctico al mismo tiempo de todas las recetas que nos enseñó en el 16º taller aniversario por cierto online sourdough cake postres fermentados con Levan la levadura que aprendimos a hacer con ella todo en Instagram pero ahora ella está desglosando todas esas recetas y pronto nos va a indicar cuál es el próximo taller que viene arroba Chef Male horneando amor y salud en un solo clic bueno y tú siempre tienes que estar preparado para cuidarte de los pies a la cabeza yo estoy hablando de Produzca mis amigos de Produzca una empresa que nació en Valencia estado Carabobo pero que recuerde ustedes estamos en Maracay estamos en Maracaibo estamos en Barcelona y estamos en toda Venezuela porque usted a través de las redes nos puede contactar si necesita algún pedido para la protección óptica para la protección a la cabeza para la protección a las manos para la protección auditiva para la protección respiratoria en esta época que es importante usted cuenta con nuestros amigos de Produzca en su Instagram arroba produzca.ve o triple doble punto produzca.com produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza puede seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR R750 la radio que se ve RCR 750 AM porque lo bueno une un periodista espontáneo frontal observador inconforme con mucho que decir y escuchar regresamos por todos los medios conmigo bueno amigos felicitan a nuestro programa clases magistrales de los profesores elogian a nuestros invitados de hoy excelentes invitados Mingo recuerda lo que decía la vecina Díaz Canel deja que estas protestas avanzan para identificar a sus enemigos es una estrategia de estos regímenes totalitarios profesor Ñañez la gente quiere conocer el nombre del texto que usted está recomendando por donde comenzamos vamos a democratizar estos 10 minutos que nos quedan de programa el libro es de Salvador Villa Cuba Zenit y Eclipse Salvador Villa Cuba Zenit y Eclipse es un libro que publicó en Venezuela para explicar los primeros 10 años de la revolución cubana yo voy a escribir Dios mediante un artículo la picolumna para el Nacional y la voy a intitular Cuba del Eclipse a el Zenit si es que se logra establecer algo profesor usted me va a perdonar y me corrige si es que soy yo el que está equivocado pero es Zenit sí disculpa tenía una inquietud al despedir el otro bloque y decía por qué la gente filosofaba había una queja filosofar es necesario para poder salir del agujero en donde estamos decía que el acto de filosofar era incompatible con la tiranía y Venezuela entró en esto cuando decidió no pensar cuando desde el modelo kantiano decidió no tener diques de contención para no formar parte del horror para poder salir de esto yo tengo 47 años de los cuales 23 he vivido bajo el horror del chavismo o sea yo no he tenido vida profesional yo me gradué en la universidad comencé a trabajar en una universidad en donde mi salario era equiparable a los de los profesores de la región me formé para dar clase en la universidad y ahora no tengo trabajo o sea sencillamente la universidad se destruyó como institución yo percibo 4 dólares al mes y sigo trabajando por el compromiso con los muchachos y como se lo decía ayer a mis estudiantes yo no quiero que me recuerden como un héroe yo quiero tener también posibilidades de poder comprar bienes y servicios posibilidades de tener un acceso a la vida decente y posibilidades de decidir cuál es la primera libertad que es la libertad económica que es la que nos quitó la primera que nos exigió nos extirpó Chávez para poder salir de esto nos preguntaban qué hacer bueno yo les recomiendo la literatura de Baclav Haaval primer presidente de Checoslovaquia de la República Checa después del horror soviético vivir en la verdad no repetir el lenguaje no validar el lenguaje el logo de la tiranía aquí los venezolanos hemos recibido y repetido y sobre todo los venezolanos que tenemos una postura opositora los descalificativos de escuálido de biti yanqui de antiimperialista como elogios esos no son elogios son procesos de despersonalización bingo la radio audiencia el profesor y Erika que me está escuchando a los fines de poder convalidar cualquier propelía que se cometa contra la sociedad el día de ayer secuestraron a un dirigente político y mientras hacía un live y le tocaban el vidrio del vehículo para llevarlo preso los comentarios de las personas eran peor que lo que ocurría en la vida real o sea esa sociedad líquida de bauman ese mal establecido y denunciado por badilar en venezuela se ha convertido en una realidad concreta en venezuela se ha convertido en una realidad tangible y en venezuela demuestra el grado de daño antropológico que tiene la sociedad dejo en uso de la palabra al doctor jose rafael herrer interesantísimo interesantísimo esto que plantea el profesor Herrera el profesor Ñañez y el profesor Herrera como la gente quiere saber cómo salimos de esto y ustedes están trabajando en equipo en algunas tesis y han hablado de la pobreza material de la pobreza espiritual de esa pobreza del lenguaje de esa pobreza política si estamos en ese hueco si estamos en ese vacío caramba cuán difícil va a ser lograr la libertad cuando cuando ustedes desnudan de una manera tan patética esa pobreza en la que estamos inmersos los venezolanos por dónde comenzamos hay un libro también que yo quisiera que usted recomendara que es suyo sí bueno fíjate yo primero que quería hacer una una breve reflexión acerca de esto que decía algún alguno de los oyentes de cómo vamos a pasar cómo vamos a traducir el asunto en términos de la práctica de ponernos en movimiento de empezar a hacer una política que termine con el régimen gánsteril que secuestra a Venezuela pues ya hubiésemos salido hace mucho tiempo de esto esa es la verdad solamente que nuestros políticos decidieron no prestarle atención al pensamiento de no hacerle caso a las ideas de creer que era una cuestión de práctica empírica política de digamos acudir a la vieja usanza y a los viejos métodos que siempre habían utilizado y se equivocaron por no pensar por no prestarle atención a las ideas por no tener un concepto claro y distinto de cuál era el enemigo y qué tipo de enemigo tenían enfrente por eso precisamente estamos en la situación en la que estamos porque las ideas no son como decía espinosa pinturas muertas sobre un lienzo no no las ideas son cosa viva son cosa importante y si uno no las tiene en pleno desarrollo si uno no tiene un concepto claro de lo que de lo que sucede entonces uno está fuera de perol como dice el el refrán popular es decir se trata es justamente de de hacer de llamar la atención como es el esfuerzo que carlos ñañez y yo hemos venido en los últimos meses haciendo para que la la gente que adversa a este régimen comprenda no solamente que hasta ahora ha sido equivocada la estrategia sino que una de las de las cuestiones fundamentales dentro de las cuales la oposición ha venido insistentemente equivocándose es en la de primero asumir que el lenguaje de estos señores es idéntico y perfecto con el suyo es decir hay una hay una relación entre el lenguaje y la acción hay una relación permanente adecuada entre lo que se hace lo que se dice y lo que se piensa entonces no no es por por digamos fastidio a la gente estar transmitiendo ideas valores y conceptos sino que se trata es de llamar la atención profunda a llamar a la conciencia para que se modifique sustancialmente el tipo de lucha que se está llevando adelante y por supuesto tener identificado al enemigo el enemigo no es un enemigo político propiamente dicho es una cosa extraña muy postmoderna por cierto porque no se trata de la política convencional se trata de un político que tiene toda una perspectiva gansteril una una visión mafiosa de la de las relaciones políticas entonces este tipo de personas hay que saber tenerla precisada tenerla bien determinada saber contra quién te estás enfrentando y cuáles son los medios y los mecanismos mediante los cuales tú puedes confrontarte con un malandro con un con un criminal porque este tipo de cosas por ejemplo que pudimos asistir ayer haber causado la culpabilidad de este muchacho Guevara en toda la situación que ellos mismos armaron bueno esto debería llamar la atención del tipo de 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 mentalidad el tipo de perversión que estos señores son capaces de desarrollar esto es una cosa verdaderamente que como decía Carlos hace un momento solamente en el en el regímenes como los los regímenes fascistas se pueden producir pero los regímenes fascistas son con naturalmente mafiosos son donde la estructura de un régimen fascista nacional socialista es la de la mafia la de la de la estructura gangsteril entonces esto no se enfrenta con sentarse en la mesa de diálogo y esperar o aspirar a que estos señores comprendan razones no se han levantado de la mesa cuando ya les están clavando una puñalada trapera por la espalda entonces esto de gente es de otro de otra naturaleza hay que saberlos confrontar y saberlos confrontar con astucia con inteligencia comprender cómo piensa un malandro y hasta ahora si nosotros seguimos insistiendo en que tenemos la la constitución más fabulosa del mundo que tenemos una una un lenguaje que no si nosotros somos escuálidos nosotros somos pitiyanquis nosotros somos de derecha todo ese tipo de estupideces porque eso es lo que son no han hecho más que hacer que siga lloviendo sobre mojado y podemos darnos golpes contra la pared haciendo marchas haciendo tocando pito haciendo cacerolazos etcétera y esa no es la solución porque eso es volver una y otra vez al estilo sísifo a subir la piedra para que vuelva a bajar y eso eso por supuesto así nos van a mantener durante años de años por sécula seculorum y esto tiene que terminar esto tiene que acabarse y la manera es pensando utilizando la cabeza para lo que sirve bueno un minuto para cada uno su reflexión final me robo estos dos minutos porque ya deberíamos despedir pero es que la gente quiere saber sobre todo en la condición de ustedes si aquí nosotros hemos errado en la enseñanza de la política porque la gente que ha llegado son todos unos mediocres son jóvenes que han leído cuatro o cinco libros y como tienen labia bueno los enfranelan los partidos políticos y los ponen en roles protagónicos a hacer política y en esencia han terminado ser unos lo que quieren es guisar y lo que quieren es robar y tener dinero porque el dinero es lo que mueve la política en Venezuela se ha convertido en un negocio vil es así o no lo que decía Carlos Ñañez al principio del programa que lamentablemente nuestras universidades han incurrido en una formación meramente técnica y se olvidaron de los principios humanistas fundamentales que había que enseñar y promover un ingeniero no solamente es un buen ingeniero porque haga un buen puente puede ser perfectamente también un malandro porque empieza a tener un conocimiento muy técnico muy desarrollado de las técnicas ingenieriles para decirlo de alguna manera pero termina teniendo una misma condición mental y de formación cultural que la de un malandro y entonces con personas así evidentemente no llegamos a ningún lugar pues resulta que esos jóvenes dirigentes que tenemos han sido formados precisamente dentro de ese plan estructural de educación y ha sido terrible las consecuencias que esto ha generado sí yo no quería agregar algo porque le voy a dar una palomita que llaman sí profesor Ñañe ya para despedir bueno con relación a tu pregunta si la política en Venezuela es un acto baladí yo creo que la política en Venezuela se ha banalizado la política en Venezuela ha dejado de tener sustento heurístico y se ha convertido en un ejercicio práctico donde la gente te dice lo importante es la práctica no lo importante es conocer que hay una ética para la política para el ejercicio de la política que es toda una rama de conocimiento que va desde Aristóteles hasta Vázquez Sánchez esa es una lectura necesaria que hay que hacer en Venezuela cuando uno manda aquí a leer a una gente mingo el profesor le habrá pasado y Erika y la radio audiencia pues la gente cree que tú eres un fastidioso que tú eres un astronauta como me dijeron a mí una vez un dirigente político que tú les vas a dar clases y no tienes por qué darles clases porque ya ellos están ungidos por el conocimiento estructural que obtienen desde luego en las universidades hay abogados brillantes en las universidades se gradúan abogados brillantes extraordinarios pero dispuestos a envilecer las normas porque no tienen un dique de contención desde la moralidad y ahí hay un problema que tenemos que establecer en Venezuela es necesario por ejemplo que en la escuela básica que después que salgamos de esto se lea Orwell para que los muchachos sepan las distopías desde la maldad las distopías orwellianas y se lea Huxley para que entiendan las distopías lúdicas que es esa manera que viene el venezolano de que bueno de esto vamos a salir facilito y cantandito y no pasa nada y todo es niño y todo es laxo y todo está permitido para poder salir de esta situación hay que educarse utilizar como dice el profesor Herrera la cabeza para lo que sirve y entender el nexo que hay entre el lenguaje y la manera de pensar el doctor Hussler en un libro formidable que se llama La lengua sucia establece que hay un vínculo fundamental entre la manera de hablar y la manera de pensar quien habla como un patán se comporta como un patán y nosotros hemos convalidado desde el punto de vista político como sociedad la procacidad la pobreza del lenguaje la vulgaridad y la coprolalia como mecanismos de ensuciar el logo que es la palabra para el ejercicio de la ciudadanía muchísimas gracias no pero profesor Ñañez lo atajo un momentico allí porque la señora Xiomara Astorino dice Mingo que feo te quedó esa corrección en público bueno yo no soy ningún Arturo Oslar Pietri y yo no corregía a nadie yo simplemente quiero saber si se dice Zenit o Zenit entonces y como había una confusión cuando usted mencionaba el libro pues quise hacer esa pequeña interrogante lo que es Zenit aparte que tú viste morfosintaxis tú eres periodista y sabes dónde va la sílaba tónica entonces caramba señora Xiomara yo no soy Uslar Pietri y no es que estés corrigiendo a nadie simplemente fue una pregunta a un intelectual de la talla del profesor Ñañez y también del profesor Herrera que nos acompañaron hoy muy amablemente pero como hay gente que mete la pata bueno señora y me estoy refiriendo a usted muchísimas gracias por su atención amigos profesor Ñañez profesor Herrera tenemos que repetir esta tertulia esperemos que sea pronto las interpretaciones finales como siempre de ustedes amigos y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana mis amigos el programa de hoy estuvo patrocinado por comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor talabartería y zapatería principal el arte de trabajar el cuero pastelería del corzo la pastelería italiana por tradición y excelencia produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza heladería vegan fruit amor vegano y cremoso dilap biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico chef male horneando amor y salud en un solo clic farmacia cvs y más todo lo demás sintonícenos al de periscope llave barato así es ANT ES car happen